¿Qué tal amigos? Gracias por darle play a este video y les doy la bienvenida a esta sección de Arquetipos Maltratados en Yu-Gi-Oh! El día de hoy tenemos al Gemini, me lo pidieron bastante y me sorprende. A lo mejor por algo que no les agrada bastante, por si me sorprende que me lo pidieran. En fin, vayamos a dar un rápido contexto de esto. Los monstruos Gemini, conocidos como monstruos duales en OCG, son una subclase de monstruos de efectos que se reconocen porque en su cuadro de texto descriptivo llevan la palabra Gemini, o al menos eso dice la Wikipedia. Comparten la característica de ser tratados como monstruos normales cuando se encuentran en campo o cementerio, además de tener efectos que deben de ser desbloqueados al realizar una segunda invocación normal, mientras están boca arriba en el campo. Estos monstruos no necesitan de sacrificios para su segunda invocación en los casos de que su nivel sea 5 o mayor. Ahora, hay algunas cartas que te permiten invocar desde el deck monstruos vainilla o monstruos normales, sin embargo, ningún monstruo Gemini puede ser invocado por estas cartas que invocan monstruos vainilla porque en el deck no son considerados monstruos normales, solamente en el campo y en el cementerio, pero por eso pueden abusar de algunas magias que reviven del cementerio monstruos normales. Eso es un dato bastante interesante. Ahora, complementando lo de su segunda invocación, cuando esto se llega a realizar, cuenta como otra invocación, es decir, que si tu oponente tiene alguna carta que pueda responder a una invocación, te la puede activar en esa segunda invocación de tu monstruo Gemini. Y bueno, después de este discurso largo y educativo, ¿este arquetipo ha sido maltratado? Sinceramente, bajo mi concepto, ni siquiera existe. Y no lo tomen a mal, nunca en mi vida me enfrenté a una estrategia Gemini pura. Me llegué a enfrentar al Hero Beatdown que contraía a Alius y que solo servía porque era un vainilla en cementerio y en campo y estaba mamado, pero nunca me lo re-invocaron, por así decirlo. También recuerdo a Lilbooth, o Lilbooth, era un zombie que cuando Mezuki salió y trataron de abusar de él para ser un zombie beatdown, que era bastante interesante, porque era con Mezuki revivirlo, hacer tu normal, revivías un zombie con Lilbooth y hacías tu OTK o tu intento de OTK. Y creo que el más potente al que me enfrenté fue el Turbo Planta, que hacía un ciclo donde invocabas al Giga Planta por medio de Lone Fire Glossom y algunas cartas equipo que hacían que tu Gemini perdiera, o no que perdiera el ser vainilla, sino que no tuvieras que re-invocarlo. Entonces, era un combo bastante interesante en el cual traían a Giga Planta, lo re-invocaban, revivían a Lone Fire Glossom, esa Lone Fire Glossom traía a otro Giga Planta, le equipaban un equipo, ese equipo hacía que pudiera revivir otra vez a Lone Fire Glossom, luego hacían un éxito y una maramaya terrible con estas plantas, que era bastante vistosa. También había un OTK de Geminis basados en esa fusión de los Gemini, que no me acuerdo el maldito nombre, y había un FTK con el Cluster Amarillis, pero hasta ahí. Ahora, habiendo dicho esto, pues a lo mejor sonará muy potente esto de los Gemini, pero realmente no, porque al menos como estrategia pura yo jamás me enfrenté a ellos, ni nunca me enfrenté a hacer caso a una estrategia que estuviera basada en ellos. E incluso, cuando salían en un sobre era de, ah mira qué bonito, next. No te importaba en lo más mínimo o al menos para mí eran invisibles, porque su mecánica de juego no me gustaba como estrategia. Por separado, como una carta potente para lograr el objetivo de algo, era muy bueno. Ahora, si bien se pudieran usar en otras estrategias y ser la pieza clave de ellas, como arquetipo puro verlos era doloroso. Su mecánica de juego era ultra lenta, a pesar de que está en el juego desde la etapa más lenta de este mismo. Tenías que proteger tu monstruo para usar su efecto de reivocación, necesitabas de magias que te den invocaciones extras, magias o monstruos que te permitieran convocarlo especialmente, y aunque existen equipos y magias para utilizar sus efectos, son muy lentas. Si no habrías con ellos o tenías alguna forma de buscarlas, eras un saco de boxeo impresionante. Pero esto es solo mi percepción de ellos. Sin embargo, en un cierto punto reciente, debieron ser amados y queridos por sus fans. ¿Pero qué pasó? Puede ser decidió que para TSG no llegaría a su estructura de Warriors Strike. Sí, pareciera que era una temática enfocada de guerreros con el Seed Freak, la banda de caballeros locos que se equipan, pero no. Realmente era un soporte mixto que potenciaba a los Warriors y a los Gemini, pero su soporte era tan irrelevante, no potenció nada, no se buscó una manera de hacerlos jugables. Cuando esta estructura mencionó que traía soporte para Gemini, mi primera impresión fue así de tal vez los combos con las plantas locas de FTK puedan regresar, pensando que serían un soporte genérico para el arquetipo, haciéndolos jugables, que serviría como un engine para cualquier estrategia. Pero no, su soporte fue irrelevante, no solucionó nada de sus problemas de juego lento, y peor aún, cancelaron su estructura porque no le tuvieron fe como producto, prácticamente diciéndole a los fanáticos de los Gemini que no existen en TSG. Por esta parte, sí me parece que los han menospreciado bastante, por parte de jugadores, como es en mi caso, y por parte del mismo juego. En fin, este es un arquetipo que nunca jugué ni le jugué, y es como los percibí. Tal vez en otros momentos y regiones tuvieron una mayor aceptación, pero al menos donde yo jugaba realmente no fueron relevantes. En fin, amigos, espero que les haya gustado este capítulo de Arquetipos Maltratados. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Déjenme en la caja de comentarios, pues, si ustedes jugaron con los Gemini puros, yo sé que estuvieron en varios arquetipos que en ciertos momentos fueron piezas importantes, pero vamos a la realidad. Puros, como estrategia, que dijeras, ok, voy a armar toda mi estrategia con los Gemini. ¿Alguna vez los jugaron así? Si es así, díganme cómo lo hicieron. Y si no, ¿alguna vez se enfrentaron contra una estrategia así pura de Gemini? Si también es el caso, déjenme qué jugaban ustedes y qué combo les impresionó de ellos. Sin nada más que llegar, nos vemos en otro video, y hasta la próxima.